Como parte de la política estratégica y de proyección a la comunidad, la Gerencia de Medio Ambiente realizó la segunda jornada de información y avances de sus principales proyectos para mejorar los servicios de salubridad, ordenamiento ambulatorio y promoción de la gestión ambiental. La sugerencia de limpieza pública, hemos mejorado el servicio de barrido, ustedes lo pueden ver, constatar muchas áreas ya están mejor barridas y se ven mejor barridas aquellas donde los vecinos también lo conservan, estamos realizando jornadas con participación de los vecinos para ver su involucramiento a todos, estamos en este momento mejorando nuestro parque automotor con la reparación y mantenimiento adecuado de los servicios. Bueno, estamos preparando un programa de educación ambiental para trabajar con los jóvenes y con los adultos, que más, hemos descentralizado el servicio, tenemos personal trabajando a lo ancho y a lo largo de la ciudad y bueno, también estamos iniciando un proceso de segregación de los residuos para transformarlos especialmente en la materia orgánica para hacer abonos. Se informó también que se vienen realizando tareas en coordinación con las juntas vecinales a fin de planificar el ordenamiento en el recojo de residuos sólidos y evitar la contaminación ambiental que perjudica la salud de las personas. Estamos iniciando ese trabajo, nuestro gran anhelo es trabajar con ellos, como les decía, con ellos tendríamos que hacer la planificación especialmente para que la disciplina de los trabajadores y para ver los recorridos de los carros y especialmente donde dejamos los días que competen los residuos sólidos en una esquina, en una calle, no sé, eso tenemos que trabajar con ellos. Gracias.